Sí, buenas tardes familia. Te habla Joe Rivera de acá de Kissimmee, Florida. Esto es BVL, Buenaventura Lakes. Ya me enseñaste el vecindario, suavecito. Esta casita que te voy a enseñar está bien linda. ¿Ok? Y es esta que está aquí. Vamos a verla. ¡Andamos en el Joe Mobile! ¡Vaya! Este listing no es mío. Este listing es de Elizabeth Desiree Morales de Las Rosas Realty. Ahí tienes el número de teléfono para que la llames directamente si quieres hablar con ella. Esta es la casa 3276. Vamos a abrirla por dentro. Pero una de las cosas buenas de ese realtor es que tengo acceso a la llave electrónica y me deja verla por dentro. Así que vamos a verla. La casa está bien limpiecita, bien linda. Esta sería tu sala. ¡Yeah! ¡Yes! Grande, amplia. Este me imagino que es el family. Este es el family. ¡Yes! Chacho, un televisor bien grande ahí. O acá, chacho, bien grande en la pared ahí. Aquí tienes tu comedor. Aquí tienes tu cocina. Se nota que las remodelaron, ¿sabes? Se ve todo recién pintadito, bien chévere. ¡Yes! El counter, el granito. Los gabinetes nuevos. Aquí tienes el comedor. ¿Y qué es esto aquí? ¿Esta es la alacena? No sé si es verdad. Esta es la alacena. Bueno, señor, que siempre haya abundancia y comida en este hogar. Hacemos bendición sobre este hogar. ¡Sí! ¡Ya! ¡Mira qué lindo! ¡Wow! Tremendos families. y mi parte favorita ¿cuál es? el chisme míralo aquí aquí yo me imagino aquí una mesita todo el mundo chismeando aquí los perritos cogiendo los niños tienen un barbecue y ves que están limpiando están reparando lo bueno que tienes cerca en el patio así está mira tienes cerca o sí tú puedes sembrar yo haría un muertito casero ahí en la esquina pejitos aquí cogiendo yo sembraría flores mira tienes una entrada por aquí si tuvieras que entrar yo sembraría flores aquí un muertito casero allá claro que sí y el chisme con tremendo barbecue aquí vean ese alcohol mira que chulería bueno seguimos vamos a verla por dentro ajá ¿qué tú crees? ¿te gusta? bueno esta tiene algo bueno alguien me dice yo pero necesito algo que no me gustan las escaleras y quiero poder ¿verdad? vivir en la casa eso este sería el baño de la visita un baño completo pero aquí tienes el dormitorio número uno si alguien que no le gusta la escalera quiere un baño pues mira aquí mismo hay mucha construcción aquí voy a ver el closet que es bastante grande vamos a enseñar por el piso porque no quiero que veas el jebol esto sería para la lavadora y secadora hay muchas cosas aquí y ahí hay un carro eso no te lo voy a enseñar porque tiene muchas cosas personales el dueño de esta casa ¿qué es esto? un closet para poner ya tú sabes diferentes cosas vamos para arriba entonces este es de 6 dormitorios vamos ante los datos los datos ajá míralo aquí 3, 2, 7, 6 Emberley Park Circle Kissimmee, Florida 3, 4, 7, 4, 3 es de 6 dormitorios 2 baños 3,534 pies cuadrados o 328 metros cuadrados paga de hecho 50 dólares al mes según el listing tiene .18 acres de terreno y pagó esto luego voy a empezar a poner pagó 7,260 en taxes se está vendiendo en medio en 510 mil dólares si hay financiamiento disponible la listing es de Desiree Morales Cruz de la Rosa Realty Lake Nona Inc el número primero es el 407-873-6815 es el número de Desiree y el segundo número 407-270-6841 es de la Rosa la oficina bueno vamos para arriba ajá vienen las escaleras las escaleras este es mi ejercicio diario mira ve aquí tiene un cosito para que pongas que nunca o sea hay pejitos niños chiquitos aquí tienes para ponerlo aquí tienes otro family claro que sí este sería el cuarto de los huevos yo pienso yo vamos para acá ajá vamos a ver este dormitorio número 2 como puedes ver son grandes esto no sé qué pasó ahí el color es de Charlie Brown el closet está grande amplio ah espérate ¿qué es esto? ah comparte el closet con este ah ok comparte el closet con el dormitorio número 3 se van a ver aquí el número 3 tunki tun seguimos ok eso ya vimos este lado vamos a ver ¿qué es esto? esto es un baño completo que es para estos dos cuartos compartirlo ¿verdad? ok y acá está el dormitorio número 4 este es el número 4 viste lo pintaron todo se ve todo nuevo huele a pintura se nota que sí todo está bien arregladito esta casa basada en la evidencia visual no hay que hacerle nada está totalmente renovada este sería el baño número 2 baño número 2 ok dormitorio número ¿qué? se me perdí la cuenta este es el número 5 este es el número 5 ok este es el número 5 tienes el closet este quiero que ve mira a ver ahí se ve el chisme splice y se ve el patio ve mira tiene una puerta para allá atrás que puede salir esto está nítido me gusta y el master vamos a ver el master mira el master ajá eso yo pondría una cama aquí ahí un sofá allí el gavetero acá sí tremendo closet mirando para afuera ok lo más que me gusta es este baño siempre me ha gustado que tenga doble ducha una en aquel lado y una en este lado tiene double sink para que no peleen y me gusta que tenga el murito sí mira a ver tiene una ducha aquí el murito y otra ducha acá para que nos bañemos juntos aquí en armonía mira tiene todo sin recuerda que no quiero salir ¿qué es esto? ajá el trono vaya el último pase mi sin ¿qué tú crees? está lindo vaya está chula sí hermano me encanta esta casa de nuevo te gusta la quieres llámate arriba todavía con mucho gusto pero te quiero que veas esta parte esto me llamó la atención ves que tiene como una también esa calcular ves que tiene como un ladito ahí no sé está cercado está nítido tremendo closet bueno familia ¿qué tú crees? ¿te gusta? claro que sí mira qué chulería el último pase mi sin truco 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 el family franc franc truco y tiene el closet que está bastante grande y lo comparten en el closet con este dormitorio que está aquí vaya el de Charlie Brown bueno familia ¿te gusta? está linda si hay financiamiento disponible y de nuevo puedes comunicarte directamente con la realtor ok y ella te puede ayudar este listing no es mío si tú quieres hablar conmigo quieres que yo te traiga a ver casas puedes ir a mi página paraíso en orlando punto com y ahí puedes hacer una cita para una consulta y yo con mucho gusto te traigo te voy a cobrar por la primera consulta siempre solo hablar claro tengo dos páginas tengo la página paraíso en orlando punto com que ahí tienes o el manual de cómo darte porlando o puedes agendar la consulta o mi otra página mudate para orlando punto com yes viste qué chulería bueno familia mi número de teléfono 40 yo casi nunca contesto el teléfono pero a veces me puedes enviar un texto 407-300-6318 soy yo y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga